Toledo es una ciudad mágica que no sólo contiene leyendas de conquistas y batallas, sino que también contiene componentes de amor que se encierran en las murallas del casco histórico. Hoy, la noche del lobo, contará una leyenda que aún perdura por las angostas calles de la capital del antiguo imperio. Hoy relataré la leyenda de la dama de los ojos en brillo.